¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de Laura de la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a hacer el reaccionando a la nueva actualización de Disney Magic Kingdom. Como pueden ver en este fondo hermoso será la nueva pantalla de carga. Cuando se actualice el juego es el update 67 con los personajes de Soul en un nuevo mini-evento. No son todos estos que vemos en pantalla porque hay algunos, los dos que están en su forma de almita. Ya los podíamos conseguir en el pase de temporada que hay actualmente. Y los otros tres sí, son los nuevos personajes que vamos a ver ahora mismo el video. Que transmitieron hoy en su cuenta oficial de Disney Magic Kingdom en YouTube. Como para dar un repaso y contarnos un poco de qué se trata este nuevo mini-evento. Por acá también tengo abierta la página oficial de Disney Magic Kingdom en donde ustedes pueden venir a consultar las notas de la actualización. Que ya están todas acá disponibles. Acá a veces hay un poco más de información que en el video de la transmisión que ellos hacen. Porque además de este mini-evento de Soul también nos cuentan un poco las fechas y las cosas que vamos a poder conseguir. En esos otros mini-eventos que duran poquitos días. Que por lo general siempre son de tocar cosas o de juntar. Están todas las fechas oficiales así que después de ir reaccionando vamos a volver acá. Bueno, como les decía, esta es la nueva pantalla de carga que vamos a tener cuando arranque el juego. Es como que se divide en dos, ¿no? Como que hacia un lado tenemos al mundo de las almitas así como más violeta. Que por cierto, me encantan los colores esos. Es muy lorón en la nube esos colores, ¿no? Bueno, y de la otra, casi que mitad para el otro lado está el castillo. Los nuevos personajes que son tres. Y además ya vemos como una atracción nueva, ¿no? Que va a haber ahí. A ver cómo sigue. ¡Ay, qué bello! ¡Oh! Todo esto es nuevo. Bueno, sí. Todo esto es nuevo contenido de Soul. ¡Qué linda que te la tacita esa! ¡Qué chido! Bueno, vamos por los personajes. Va a arrancar ahí. Tenemos la bienvenida de Dorothea Williams. La señora que toca el saxofón. Ahí está el otro personaje que es el que ya podíamos conseguir del pase de temporada. Pasamos a otro. Es el gatito Mr. Mittens se llama. No pensé que fueran a poner el gatito. Bueno, a Dorothea tampoco creo que pensé que la fueran a poner. O sea, no sabía a quién iban a poner. Porque como que no hay muchos principalísimos, ¿no? Bueno, y acá está el mismo Joe Gardner. Ahí está. ¡Ay, miren, miren! Espérenme que me lo perdí. Acá abajo salió como el anuncio que dice que se puede comprar a Mr. Mittens por 500 gemas. O sea, el personaje premium de este mini evento de Soul es el gatito. El que veíamos por acá. De los tres personajes nuevos que son Dorothea, el gatito y Joe. Bueno, sí, el gatito es el premium. 500 gemitas. Nada más. Bueno, ahí vemos de nuevo la bienvenida de Joe. Bien. Ah, ¿y eso? Ah, los sapos esos saltándonos deben ser de algún tupper event, capaz. Vamos a ver. Bueno, dice que va a traer además sus habilidades de tocar el piano cuando llegue a nuestro parque. Y acá lo vemos justamente. Esto debe ser una nueva atracción, ¿no? Vamos a ver qué dicen. Que ahí está de fondito, donde está el piano que él toca. Por acá está el personaje este, que es el que hablamos recién, que ya se puede conseguir en el pase. Está su versión así, humano. Y la otra versión almita, que es la que veíamos en la pantalla de carga, ¿no? Y por acá vemos ya como una animación, seguramente alguna misión, de Dorothea con este otro personaje que baila mientras ella toca. Ahí está. Bueno, está aclarando que, por supuesto, estos personajes del mini evento van a estar disponibles solo por un tiempo limitado, que es mientras dure el evento, ¿no? Después, como saben, siempre los vamos a poder conseguir en los cofres legendarios cuando salgan, pero dentro de unos cuantos meses. Bueno, ahí está Joe comiendo una pizza. Ah, claro, porque esto, ¿se acuerdan que está basada en la ciudad de Nueva York? Y ya nos habían dicho algo de que íbamos a tener, creo que fue en el pase de temporada, ¿no? Que tenemos un nuevo establecimiento de Soul, que es un, como que, la famosa pizza de Nueva York, ¿no? Si mal no recuerdo. Uh, se ve lindo todo de arriba, me gusta. ¡Ay, qué grande! El del piano, miren la ubicación acá, todo lo que ocupa. Está buena esa atracción. Esa sí me gustó, porque la atracción que vemos acá atrás, ahora vamos a hacer bien un repaso de lo que está en el pase de temporada y lo que va a estar en este mini evento, entonces, esta atracción que está acá atrás es del pase de temporada Pago. O sea, del Kingdom Pass. Y como que, no sé, está rara. A mí como que no me llama mucha atención. Es rara, esa es la palabra, es rara. Creo que está bien basada en lo que debe ser. La cosa es que es como rara visualmente. No sé, no me gusta mucho a mí. Pero esta atracción sí está buena. ¿Saben qué tengo que hacer? Siempre que lo mismo cuando empieza, va a empezar algún evento, es, y los invito a que ustedes también lo hagan, para motivarnos, ¿no? Es ver la película que corresponde a esta, a esta nueva actualización. Bueno, entonces, esta parte sí es como que me gusta esta atracción, ¿no? Esta es hasta más llamativa. A ver, ¿qué más? Bueno, dice que, claro, con todos estos artistas que vamos a tener que darle la bienvenida a nuestro parque, que llegan a nuestro parque, ¿no? Precisamos un lugar en donde puedan como expresarse, ¿no? Y por eso es que nos muestra esta atracción. The Jazz Club, se llama, o sea, el club de jazz. Esta es la nueva atracción. Bien, esa es la nueva atracción de este mini evento. Y pasamos a esto que es el trofeo de oro de Soul. Recuerden que esto lo pueden conseguir, es una decoración, que se consigue durante el mini evento. Siempre hay tres pequeños momentos en que podemos participar para conseguirlos. Y, bueno, esa es la forma. A ver, ¿qué dice? Bueno, ahí está diciendo todo lo mismo, ¿no? Que se consiguen a través de la tabla de clasificación de los eventos pequeños que van a ver adentro del evento, ¿no? Para conseguir. ¡Me encantó! No, 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 es muy cute. No sé si es porque es tanto Violeta Pastel que adoro, ¿ok? Pero es muy linda, la quiero. Es lo primero que más me emociona de esta actualización. Estamos hablando de la carroza del desfile de Soul. ¡Ay, qué lindo! Eso lo quiero. Y, bueno, y la tacita también la vimos recién y me llamó la atención. Está bonita. No, no, pero vamos a ver de nuevo. La carroza es muy cute. ¡Ay, sí, quiero! Por lo general, las carrozas siempre salen 50 gemas. Y es opcional comprarlas. No es un objetivo que tenemos que conseguir sí o sí para avanzar, sino que es opcional. Y, por supuesto, si la tenemos cuando la enviemos a hacer el desfile, tenemos probabilidad de que nos den contenido, fichas, que vamos a precisar para los personajes de este evento, ¿no? Ay, creo que me voy a comprar de una. O sea, no sé ni cuántas gemas tengo porque literal no abre el juego desde que salió el desafío de la torre. Mal yo. No lo he abierto. Mal. Estoy muy mal con Disney Magic Kingdom, lo sé. Pero, bueno, volvemos. Voy a volver porque vamos a jugar este mini evento por la carroza. Es lo más fácil. Lo más fácil de conseguir es la carroza con 50 gemas, como le digo, que casi siempre cuesta eso. Y por acá tenemos Mr. Mittens Milkshake Mag Stand. O sea, es un establecimiento de tazas de Milkshake de esta bebida, ¿sí? Milkshake, no sé cómo se dice en español. De el gatito, de el señor Mittens. A ver. Ah, ese dice que se consigue en la tabla de clasificación de un Tapper Event, que ahora vamos a ver cuál es. Miren qué linda, 22. Bueno, 22 es parte también del pase de temporada pago, el Kingdom Pass. Que esa ya la pueden conseguir, ¿no? Si compran el pase, ya es suya. O sea, tienen que llegar al nivel en el que está ella, ¿no? Como recompensa. Bueno, a ver qué más. Bueno, pasamos a los Tapper Event, justamente. Y acá tenemos como que los tres a la vez nos están mostrando. Uno, por lo que veo acá, son las ranas estas que están saltando, que veíamos hoy. Otro, tenemos el de las escobas de Disney, de Disney, de Mickey y Hechicero. Y por acá tenemos otro, que son como estos escarabajos raros. Que son como verde agua, algo así. Y parecen como de diamante. No sé, tienen una forma rara. Vamos a ver qué dice. Ahí está. Dice que vamos a tener... Es un Tapper Event de cascada, que empieza el 9 de febrero. Y termina el 15 de febrero. Del 9 al 15. Ahí tenemos, sí, la primera parte de este desafío cascada, que es simplemente tocar las escobas. Después, a ver. Bueno, ahí nos muestra que el premio, el premio mayor que me parece que vamos a tener, es el personaje Priya de Red. Así que, si ustedes no jugaron el evento y les falta este personaje de Turning Red, es la amiga de May. Lo van a poder conseguir acá jugando este evento cascada. Ah, miren, acá nos muestra también en dónde nos dan la tasa, el establecimiento de la tasa de milkshake de Mr. Mittens. Que es quedando en el puesto número 1 de la tabla de clasificación de, parece que es, sí, en el botón en este mini evento de los escarabajos, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, ahí nos muestra a las ranas, que es otra parte también de este evento cascada. Ah, bueno, esto también, ya conocíamos cómo se juega, siempre es así también, en que necesitamos a unos personajes que hagan misiones para conseguir estas fichas, para después, estos otros personajes que aparecen acá, van y los enfrentan, ¿no? Es como que hay que ir haciendo todo el proceso. Y por acá nos muestra, ahí va, el gran premio, como decíamos, es este personaje. Bueno, acá está también un resumen, ¿no? De cómo es el evento, tocar las escobas, como que limpiar del parque todas las ranas, o sea, también hay que sacarlas. Y después, hay que también, hay que enfrentarnos y a sacar del parque a los escarabajos. ¡Uh! ¡Miren el evento de esto! Bueno, sí, pasamos, porque nos mostró los personajes y un poquito de las cosas por arriba, pero ahora es como que van a explicar un poco más, ¿no? A ver. Capítulo 1 del evento empieza el 16 de febrero. Capítulo 2, el 18 de febrero. O sea, a los dos días, re rápido. Capítulo 3 empieza el 25 de febrero. Y acá ya podemos ver el botón del evento en donde tenemos a los tres personajes nuevos. Gatito dice que ayuda con los otros dos, porque es el premium, que cuesta 500 gemas. Y después tenemos estos otros dos personajes, que son 22 y Moonwine, que están disponibles en los pases de temporada, ¿no? Bueno, y el evento, el mini evento, termina el 3 de marzo. Bueno, acá estamos en el botón de los objetivos. El primer personaje que vamos a poder conseguir, entonces, es Dorothea Williams. Hay que darle la bienvenida a ella, primero que nada. Después tenemos acá la atracción. Dice, construye el Jazz Club. Y por último, o sea, son tres objetivos nada más. Darle la bienvenida a Joe Gartner. Y está, terminó el evento. Parece re sencillo, ¿no? Pero no. Bueno. A ver. Después nos muestra acá otro botón. Esto siempre lo decimos. Esto es de ver la publicidad todos los días. ¿Por qué nos dan como recompensas? Las monedas del evento y la ficha esta de reliquia para subir a las atracciones de nivel, ¿no? En este caso las vamos a precisar para la atracción de Soul. Para que en otro nivel nos den una ficha que precisemos para los personajes. Y miren por acá. No sé si va a ser así, tal cual, en la actualización final. Pero nos muestra que va a haber dos paquetes que vamos a poder comprar. Dos paquetes diferentes donde incluye el personaje premium. Que es el gatito. Uno acá lo muestra como que cuesta 13,99. Que incluye el gatito. Y fichas para subirlo hasta el nivel 3. Y el otro cuesta 9,99. Estos están dólares en mi país. Y dice que incluye al personaje y fichas para subirlo hasta el nivel 2. Si no, otra forma, como decíamos, es que el personaje solo cuesta 500 gemas, ¿no? Bueno, ahí dice el personaje premium para progresar más rápido en el evento. Ah, miren. Los personajes de Coco son los que van a ayudar en este mini-evento. Así que si ustedes lo tienen, sáquenlos. Bueno, y acá tenemos la tabla de clasificación. Que acá está vacía porque todavía no está participando en nada. Pero acá es donde vamos a chequear cuando estemos participando por los trofeos de oro de Soul. Y ahí paso al botón final. Solo con un poco de explicación de cómo es el proceso del juego. Y acá, debajo mío, está el botón verde. En donde ustedes pueden tocar y acceder si tienen alguna pregunta o algún error o algún problema con el juego, con la actualización. Se pueden contactar ahí con Disney Magic Kingdom. Bueno, y eso es todo, está diciendo. Miren, veo unos burritos acá. Unos burritos saltando. ¿De qué eran estos burritos? No me acuerdo. Bueno, ahí nos está diciendo que la actualización se va a poder descargar el 7 de febrero. Bueno, y nos hace el resumen de que el 9 empieza el evento cascada y el 16 el mini evento de Soul. La pista de la próxima actualización me parece que se encantó porque dijo We don't talk about this o algo así. Esperen, como no sé, habla de Bruno. Esperen que voy a poner los subtítulos para que traduzca, para que lean lo que dice. Bueno, además que acá dice, tipo, gracias por mirar. Y después dice, sí, ustedes se están preguntando cuál es la pista para la próxima actualización. Dice, bueno, podrán saber por ahora qué. That we don't talk about him. O sea, no se habla de eso. Como que no se habla de Bruno. Bueno, bien, la emoción del día de hoy es por la carroza del evento de Soul y la pista de la próxima actualización. ¿Será que se viene Encanto? ¿Qué opinan ustedes? Ay, qué genial. Ya era hora. O sea, como que ya me desmotivó, ¿no? Pero sabiendo que realmente se viene es como que está buenísimo saberlo, ¿no? Ya era hora. Bueno, yo pienso que es Encanto. Y yo creo que habían salido también algunos comentarios de que varios creían que la próxima actualización sería Encanto. Pero bueno, ahora es como que lo dijo, ¿no? No se habla de... O sea, Bruno. Bueno, está. Bien, para hacer el resumen final, entonces, vamos a ir a las notas de la actualización. Donde hoy les comentaba que está toda, toda la información. Dice, descarga la actualización el 7 de febrero, ¿no? Después empieza el evento Cascada, el que veíamos al principio, que hay que hacer como tres cosas a la vez para conseguir, en este caso, el premio mayor, que es Brilla de Red. Eso empieza el 9 de febrero. O sea, el martes que viene, martes 7, es la actualización. Y el jueves 9 empieza el evento Cascada. Al siguiente, a la siguiente semana, el jueves 16 de febrero, empieza el mini evento de Soul. Bueno, el contenido nuevo, vamos a tener tres personajes. Dorothea Williams, Mr. Mittens, que es el gatito y es premium, cuesta 500 gemas. Y Joy Garden, todos de Soul. Vamos a tener un establecimiento que es el de tazas de milkshake de Mr. Mittens. Que ya vimos que se consigue también en una de esas tablas de clasificación. Después vamos a tener una decoración, que es el trofeo de oro, también en otras clasificaciones. Atracción nueva, vamos a tener The Jazz Club, el club de jazz, que es de Soul. Nueva carroza, que esto me encantó. Carrosa de Soul. Y dice que disfraces no vamos a tener ninguno en esta actualización, ¿no? Y después nos muestra un poquito y describe los eventos que se vienen. El evento Cascada del 9 al 15 de febrero, en donde vamos a tener tres partes, ¿no? Como veíamos hoy, el de las escobas, el de las ranas y el de los escarabajos joyas, ¿no? Estos raros. Y, bueno, ahí lo interesante, acá ustedes pueden ver lo que se puede conseguir en la tabla de clasificación y en la tabla de hitos de cada uno de estos tres pasos que tiene el evento Cascada, ¿no? Y lo mejor por acá es entonces, a ver dónde lo dice, acá, en la tabla de clasificación de los escarabajos, vamos a poder conseguir el establecimiento de las tazas de Soul, del gatito. Y, además, en la de hitos de esa misma, vamos a poder conseguir al personaje Pría de Red, si ustedes no la tienen, es una buena oportunidad. Después pasamos al mini evento de Soul del 16 al 3 de marzo. El primer capítulo empieza el 16 de febrero. Lo que se desbloquea en cuanto empieza el primer capítulo es el personaje Dorothea Williams y el personaje Premium, el Mr. Mittens, el gatito. El segundo capítulo del mini evento de Soul empieza el 18 de febrero y ahí se desbloquea la atracción de Jazz Club. Y el capítulo 3 de Soul empieza el 25 de febrero y se desbloquea el personaje Joe Garden. El evento termina el 3 de marzo. Y, ¿qué más? Después, bueno, miren, tenemos algunos otros eventitos chiquitos que van a estar después del evento de Soul. Por ejemplo, acá nos dice que del 10 al 13 de marzo vamos a tener Storm Cloud Tappers, nubes de tormenta, de tocar, ¿no? Ahí nos cuenta un poquito lo que vamos a poder conseguir, pero parece que no es nada así muy guau. Después también tenemos del 6 al 11 de marzo otro de tocar. Dice Battle Bot, son bots de batalla. Son como robotitos, ¿no? ¿Qué podemos conseguir? Acá nos muestra cuáles son los personajes involucrados, quiénes nos dan tokens. Y, ah, miren, en este se va a poder conseguir a Miriam, otro personaje de red, otra de las amigas. Así que, atentos, esto es todo después del evento de Soul, ¿no? Y después tenemos otro mini evento de estos de tocar que se llama Shadow Spirit, que son espíritus de sombras. De marzo, del 8 de marzo al 13 de marzo. Y a ver qué vamos a conseguir acá interesante. Acá, miren, en la tabla de hitos dice que vamos a poder conseguir la atracción de red, el templo de la familia Lee. Está bueno, para los que le faltan cositas de red, está bueno jugar estas cositas. Y también, lo que aparece acá en asterisco, es que, por ejemplo, los que ya tienen esta atracción, les aclara que es lo que van a conseguir como recompensa en vez de la atracción, ¿no? Que en este caso serían cofres de encantamientos, de atracciones. Y, bueno, acá pasamos a los mini eventos que van a estar dentro del evento del Soul para poder conseguir los cofres, perdón, los trofeos de oro de Soul. Vamos a tener tres oportunidades, del 18 al 21 de febrero, del 23 al 26 de febrero y del 28 de febrero al 3 de marzo. Ahí está todos quienes están involucrados para poder conseguir estos trofeitos y participar en la tabla de clasificación, ¿no? Y, bueno, después otra información, como por ejemplo el balance que siempre hacen, los cambios. Espero que les haya gustado este video, este resumen. Me dicen si están emocionados por Soul o no. Yo voy a ver la película otra vez antes de que empiece. Todavía tenemos como dos semanas, así que hay tiempo. Y seguramente lo vamos a empezar a jugar en vivo, así que estén atentos ese día que vamos a estar en directo jugándolo. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy, entonces. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!